Antes de empezar con la principalmente crítica objetiva, obviamente, no vengo aquí sola a criticar, ya sabes que suelen ser objetivas, ¿vale? Quiero destacar lo que me parece bien del evento, que es una competición de clases después de años. Lo único que teníamos para valorar las clases en términos de recompensas, o sea, diferencias entre recompensas, fue los exóticos exclusivos de clases que hubo con The Taken King hace 5 o 6 años. Desde entonces no ha habido nada, en plan, así entre clases que le dé más valor a una clase que este evento, que en principio me parecía bastante bien, pero que no ha terminado saliendo tan bien como se esperaba. Ya sé, y a ver, voy a resumir aquí la intro, ¿vale? Vamos a hablar principalmente sobre el evento en sí, las recompensas, la mecánica, el cómo funciona, lo que me parece bien, lo que no. Y también vamos a hablar sobre el si está amañado o no, que es un tema que se está discutiendo mucho en la comunidad por varias razones, ¿vale? O sea, es impresionante, hay incluso críticas, acusaciones y la gente incluso se está pasando sin saber del todo. Así que os voy a explicar varias cosas y antes que nada también destacar lo que me parece gracioso de este evento. El evento en sí, en plan, en términos de lore, o sea, que a Zabala se le está yendo la flapa, ¿vale? O sea, haciendo este evento antes de que lleguen las pirámides, la próxima semana cuando termine volverá a estar deprimido. En fin, vamos a comenzar con el vídeo. Como os dije, me quiero centrar en dos temas principales, que son primero, el evento en sí, ¿vale? El para qué está hecho, las recompensas y demás, y luego por otra parte, el si está amañado o no. Y creo que vamos a comenzar con el si está amañado o no, porque es que ha habido mucha discusión, críticas y acusaciones sobre esto en particular. Uno de los temas más importantes, o sea, de los más... sí, más importantes, dejémoslo ahí, no me viene otra palabra. Es todas las críticas que se están llevando los titanes por usar glitch, ¿vale? Y os explico. Y por cierto, yo también lo comenté, ¿vale? Por una cosa que se vio recientemente, bueno, se vio por aquel entonces cuando lo comenté en internet, que de hecho es lo que estáis viendo de fondo en pantalla. Esto, creo que se llamaba netting, si no me equivoco. Y básicamente lo que está haciendo el titán es, como veis, introducir una medalla detrás de otra. Y aunque eso pueda otorgarle infinitas recompensas, no está contando de verdad para lo que vienen a ser triunfos. Al menos lo que vienen a ser triunfos no son afectados por este tipo de netting, ¿vale? Igual Bungie ya contaba con eso y aplicaron algún tipo de parche para que no pudieran ganar de esa forma. Así que que sepáis que eso no está afectando al progreso de las medallas. Al menos que sepamos, ¿vale? O sea, quizás no te da triunfos, pero sí afecta a las medallas. En principio creemos que no afecta a las medallas. Así que los titanes no deberían llevarse acusaciones por eso. O sea, obviamente la gente que veáis hacer eso sí. Porque pese a que no afecta al progreso de la competición, pues sigue siendo un truco, un glitch, ¿vale? Que mucho peor visto incluso porque es netting, ¿vale? Es como manipular el juego de otra forma. Pues eso. Luego, otra acusación que se están llevando los titanes también es el que están haciendo más veces el glitch de reiniciar personaje. Uno de los puntos que hace algunos miembros de la comunidad sobre esto es que los titanes son los, entre comillas, menos importantes. O los más fáciles de reiniciar, ¿vale? Y básicamente los acusan de ser los que más veces están reiniciando su personaje para hacer la primera misión e introducir la primera medalla. Porque esa es una de las formas en las que se están farmeando medallas. Repitiendo la primera misión, borrando personaje, repitiendo medalla y, bueno, así ya sabéis más o menos cómo va la vaina. Y los acusan de eso, de ser la clase que más lo hace. Dudo que ese sea el caso también. O sea, mira, podría ser, pero dudo que eso vaya a marcar tanta diferencia. Luego, también se están llevando críticas porque también les es más fácil hacer otro tipo de cosas. Como matarlo con cuerpo a cuerpo cuando te lanzas desde el aire. Mira, se le puede sacar bastante partido a eso. Pero aún así también se le puede sacar partido a los cuerpo a cuerpo de hechiceros y de cazadores. Y no creo que fuese a marcar tanta diferencia, pero para nada eso. Y tampoco creo que, o sea, ya sabéis que hay otro glitch para conseguir laureles. Que lo pueden hacer todas las clases, por cierto. No solo titanes, todas las clases pueden hacer ese glitch. Pero aún así los siguen acusando a los titanes porque, entre comillas, les es más fácil. Mira, dejad a los titanes en paz, joder. Que ya lo tenían bastante chungo cuando empezaba esto. O sea, cuando empezaba esto todo el mundo pensando que los titanes se iban a perder. Sí, pues fijaos en las banderas ahora. El caso es que definitivamente ocurre algo y ahora mismo no tenemos ni idea de qué es. Otro tema, los cazadores. Al principio, o sea, el primer día, no sé si lo recordáis, pero estaban dominando con grandísima diferencia. O sea, los cazadores iban primeros con diferencia. Y eso que Bungie supuestamente había ajustado a los cazadores basándose en la cantidad de cazadores, titanes y hechiceros que hay. Porque había muchísimos más cazadores, ponle que un 50% de cazadores y el otro 50% eran titanes y hechiceros. Así que ajustaron un poco la cantidad de... o sea, bueno, el cómo funciona, ¿vale? El algoritmo para que contase con la cantidad de cazadores que había. En mi opinión, está mal. No deberían haberse centrado solo en ese pedazo de información. Porque a saber cuántos de ese 100% de cazadores son activos. Vale, igual la mitad. Y eso igual es decir mucho. ¿Quién sabe? Porque es que no se han fijado en ese dato. Al menos que sepamos. No es algo que nos hayan dicho públicamente. Por lo que sabemos, simplemente se han fijado en la cantidad de cazadores, titanes y hechiceros. Obviamente hay que valorarlo eso. La cantidad de personajes que hay. Pero hay que valorar aún más la cantidad de clases activas que hay. ¿Cuántos de esos cazadores están usando el cazador y cuánto juegan? Igual la mayoría de esos cazadores son los que se conectan y juegan igual 3 horas a la semana y ya está. O sea, ¿quién sabe? Pero eso son cosas que hay que tener en cuenta. Y Bungie debería tener los datos para poder hacer una competición más justa dentro de lo que cabe. Puede que los cazadores hayan sido afectados al final por haberlo ajustado de esa forma. ¿Quién sabe? O sea, sigue sin ser algo confirmado. Pero es que Bungie por esa parte debería haberse fijado más en eso. Ahora, Bungie nos dijo que ese era el único cambio que habían hecho en el algoritmo de esta competición. Así que no debería haber ninguno más. Lo sorprendente es que el día 2 los cazadores bajaron con grandísima diferencia. Y esto es en plan, mira, una opción es que la mayoría de cazadores se hubiesen conectado solo el primer día. No les hubiese gustado el evento, lo hubiesen dejado. O como decíamos, pues que no fuesen tan activos y simplemente jugas en el primer día. Cualquiera de esas razones, ¿vale? Esa es una opción. Otra opción es que simplemente se hayan conectado para jugar con esa clase y luego hayan tirado con las otras. Otra opción que está sugiriendo a alguna parte de la comunidad es que Bungie aplicó los cambios el segundo día. El de la diferencia de los cazadores. Otra es que siguen aplicando cambios, pese a haber dicho que solo iban a aplicar un cambio. Hay muchas teorías sobre esto. Pero definitivamente es interesante que el primer día estuviese tan alto y que luego bajase hasta abajo. Porque ahora mismo están en el tercer lugar. Y los titanes están destacando con diferencia. Sigo pensando que hay gato encerrado aquí, ¿vale? Hay muchos datos que no conocemos sobre tanto la cantidad de jugadores activos como lo que está ocurriendo en el evento, lo que ha hecho Bungie. Y creo que Bungie tiene que decir algunas palabras respecto a esto en particular, ¿vale? Respecto a los amaños en la competición, los glitches y el cuánto ha afectado eso a la competición en sí. Creo que por ahora voy a dejar el tema de los amaños aparte, ¿vale? En mi opinión, no creo que Bungie haya amañado más que lo que dijo, ¿vale? Confío en su palabra, pero dicho eso, es aún más impresionante eso que os comento de que de un día para otro los cazadores hayan bajado tanto. Creo que sigue habiendo algo raro ahí. No sé si por los glitches, no sé si por la cantidad de jugadores que hay activos, ya os digo. Pero bueno, espero que sea algo que Bungie nos comente pronto, ¿vale? Porque ellos tienen los datos, espero que puedan resolver estas cosas. Y luego por otra parte, el evento en general. Antes que nada, quiero pasar por la tienda de verbers, os estáis viendo de fondo en pantalla. Y vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí tenemos probablemente más del 75% de las recompensas de este evento. Bueno, recompensas, ítems que se pueden obtener. Tenemos montones que se pueden comprar con plata. Hay que destacar también que la mayoría de los que se pueden comprar con plata también se pueden obtener con polvo. Eventualmente a lo largo del evento, una de estas tres semanas, ¿vale? Pero wow, wow con los precios. Y por cierto, la armadura se consigue al completo en Eververso también a cambio de 6.000 de polvo luminoso. Os recomiendo ver el vídeo que hice explicando cómo obtener 5.800 de polvo luminoso. Bueno, no, era 4.800 de polvo luminoso en una semana. Y eso es un mínimo que puedes conseguir y probablemente puedas conseguir más. Y de hecho, sí, o sea, con el evento puedes conseguir muchísimo más. Así que os recomiendo ver ese vídeo si queréis haceros con esta armadura y obtener polvo eficientemente, ¿vale? Al margen de eso, pues eso, se han pasado bastante. Y yo habría puesto al menos esa armadura de obtener de otra forma. O no lo sé, no lo sé. No me gusta que hayan tantas cosas en Eververso. En fin, esto ya no forma tanto parte del evento, ¿vale? Aún así tenemos también al diseño este. Que por cierto, ahora no recuerdo si va a aparecer por polvo. Puede que aparezca. Ahora no estoy seguro. En Today in Destiny podéis ver ese tipo de cosas. Porque hay predicciones de la tienda de Eververso. Y no se suelen equivocar nunca, ¿vale? O sea, es algo que podéis checar. Margen de eso, aquí tenemos el resto de cosas. Y de nuevo, pues eso. O sea, esto lo podemos comprar con polvo. Pero fijaos los precios. Y no sé qué decir. O sea, esta es Parrow y esta nave al menos tendrían que haber estado como recompensas por X Triunfos o algo así. Eso solo es una parte del evento. Luego, en cuanto a lo que podemos conseguir a cambio de contratos y demás. Es un arma, ¿vale? Bueno, están los distintivos, ¿vale? Un distintivo que podemos obtener a cambio de X cosas que podemos hacer en el evento. O sea, poquito, ¿no? Pero además del distintivo solo está esa ametradera exótica. Obviamente está bien. Está genial tener una exótica de recompensa. Pero eso viene a ser lo único que merece la pena del evento y aún así. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? Farmear hasta hacerte viejo lo que hemos estado farmeando en las últimas temporadas. Puros contratos. ¿Qué son las medallas? Las medallas son contratos disfrazados de medallas. O sea, siguen siendo lo mismo. Que le cambien el nombre, mira, ¿vale? Pero siguen siendo los requisitos que te piden la mayoría de contratos. Bastante decepcionante eso también. Creo que ya llevamos desde temporada lo imperecedero que Bungie nos dijo que se habían dado cuenta de que había fatiga por contratos. Fatiga por contratos en temporada del alba. Y recientemente volvieron a destacar que saben que hay fatiga de contratos. Joder, esperemos que la próxima temporada de verdad, además de aceptar que hay fatiga por contratos, hagan algo con la pinche fatiga de contratos. O sea, deberían recompensar a la gente por jugar actividades y no obligarles a jugar actividades que no quieren para obtener esas recompensas o esa experiencia. Al menos en términos de experiencia, deberían recompensar todo tipo de actividades, independientemente de los contratos. Que la gente sea recompensada por lo que le gusta jugar. Porque igual le puedes echar tropecientas horas a X actividad, pero claro, si no estás haciendo contratos no te valen de nada. Así que los contratos siguen teniendo más valor. Y creo que eso es algo que tiene que cambiar. Tiene que darle mucho más valor a actividades y sobre todo a incursiones. Que las incursiones recompensen con muchísimo más experiencia de la que hacen. O sea, eso cambiaría bastante las cosas. Es que la experiencia es lo principal ahora en las temporadas. ¿Y cuál es la forma principal de obtener experiencia? Los contratos. Pues creo que tiene que cambiar eso. Definitivamente tienen que darle más valor a todo tipo de actividades, no solo incursiones. Pero quiero destacar incursiones porque, por ejemplo, las de Leviathan no las juega ni Dios. Yo, de hecho, voy a volver a jugarlas pronto, ¿vale? En directo y eso por recordarlas, jugarlas con suscriptores, ayudar a gente que no las tiene y eso. Por cierto, seguidme en Twitch si no lo hacéis para no perder ese tipo de directos. Pero, al margen de eso, son muy buenas actividades en las que han puesto muchísimo trabajo para desarrollarlas. O sea, son increíbles. O sea, una actividad que debería probar todo el mundo, aunque no la logre completar. Y no hay incentivo para completarla ahora mismo porque no hay recompensa con poderosos ni hito ni nada. O sea, ni siquiera poderosos, tío. Así que, joder, al menos que aumenten mucho la cantidad de experiencia que se obtienen en ese tipo de actividades. Eso solo es un detalle. Es uno de cientos de puntos que podríamos aplicar al juego para mejorarlo, ¿vale? Pero creo que eso es muy importante. Revalorar la experiencia en todas las actividades. Eso cambiaría mucho las cosas, creo yo. Margen de eso, aquí podemos ver de nuevo cómo están las cosas ahora mismo en la torre. Los titanes van ganando casi por el doble de puntuación a los hechiceros que van en segundo lugar, seguidos de los cazadores que van casi, pues eso, a la mitad de los hechiceros. Está exageradamente mal graduado esto. En fin, una cacada de evento. También, por cierto, quiero destacar lo bueno del evento que es que me parece genial que por fin haya algún tipo de competición entre clases. O sea, está genial. Es la primera vez, me parece que en 5 o 6 años, que no se le da valor a jugar con una clase en particular, al margen de, pues, que tiene sus propias habilidades, historia y tal. Pero en términos de recompensa y ocurridos en el evento, o sea, en el universo de Destiny, no había ocurrido nada como esto hasta ahora. Así que por esa parte me parece genial. Obviamente hay muchos problemas que tienen que solucionar con este tipo de cosas, el algoritmo, ¿vale? De la competición. Pero me parece bien. Y también habrá una estatua que mostrará quién gana este evento el resto del año. Lo cual es otro cambio en el universo de Destiny bastante impactante para clases. Si estando como... No sabemos qué hay, ¿vale? O sea, sabemos que hay gato encerrado, pero no sabemos qué onda. Así que esperemos que Bungie nos responda a eso. Pero como os digo, eso la verdad me parecía bien en un principio. Si no fuese porque ha salido como ha salido. Y también, o sea, es que ya os digo, hacía como 5 o 6 años que no se le daba valor a las clases. Y me refiero, por cierto, a ese momento en que dieron valor cuando trajeron los exóticos exclusivos de clase. Que no es algo que exista en Destiny 2. Salvo por las armaduras, que bueno, es la típica, ¿vale? Pero Destiny 2 con The Taken King vinieron un exótico de clase. O sea, un juego que solo podías usar con una clase en particular. También habían legendarios, por cierto. En fin, otra cosilla que quería destacar. Y nada, me parece que vamos a terminar ya el vídeo. Quería destacar todo eso. Y ahora espero de verdad que Bungie nos muestre todos los datos. Si no en esta semana en Bungie. Que lanzarán más tarde, a las tantas de la mañana en España. A la tarde-noche en México. Ya la cubriré para vosotros cuando pueda. Pues si no nos hablan de esos datos ahí en esta semana en Bungie. Pues para la próxima semana cuando termine el evento. Pero definitivamente tienen que explicar qué onda ha ocurrido con esto. Porque es muy raro. ¿Vale? Y este evento, como os digo en principio, yo creo que podría haber salido bien. La competición entre clases me parece bastante guay la idea. Tendrían que haber mejorado muchísimo las recompensas. Tendrían que haber mejorado muchísimo la mecánica en la que funciona este evento. En la que se obtienen las medallas. En la que se le da valor a cómo se juega con una clase. Porque también hay mucha gente. O sea, la forma más fácil de avanzar en este evento. De conseguir triunfos. De conseguir del exótico. Es jugar con las tres clases. ¿Vale? O sea, además de los glitches. Es jugar con las tres clases. Lo cual es un punto en contra del punto principal de este evento. Que es competición de clases. Así que también tendrían que haber hecho algo respecto a eso. Pero ey. Ey. Eso es lo que pienso yo. Decidme qué pensáis vosotros abajo en los comentarios. Y como os digo. Espero de verdad que Bungie nos explique qué ha ocurrido con el algoritmo de este evento. Pronto. Vale. Ya lo cubriré para vosotros como no. En fin. Muerde bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya parecido interesante. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Que tengáis un muy buen día. Buenas tardes o buenas noches. Que os vaya bien la vida. Suscribíos si aún no lo estáis. Activa la campanita. Y pasaos de vez en cuando. Porque a Youtube no le da por notificar. Muchas veces. Y nada. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo en Twitch. Así que seguidme en Twitch si aún no lo hacéis. Adiós. 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 Adiós.